Hola mi gente bella de YouTube, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traemos a estos dos invitados especiales que ya los tuvimos en el canal haciéndole una entrevista, bueno tuvimos a Frank en el canal pero no teníamos a Claudio, entonces hoy los unimos para hacerle una entrevista de preguntas pecantes a ver, para conocer un poquito más de la relación de ustedes. Usted sabe que a la gente le gusta mucho el chisme y saber, y yo también, a mí me gusta un poco el chisme y saber, así que nada. Nos gusta. Nos gusta. Por tres. Por tres. Bueno, entonces, nada, las preguntas están bastante sencillas, ya ustedes saben, no me puse muy intensa. El que no se ha suscrito al canal, vamos a dejarle la tarjetita acá arriba para que vayan al canal de Frank y pronto al canal de Claudia para que se suscriban y dejen su apoyo por allá también. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta que les tengo es, ¿qué parte de su cuerpo les gusta más? Sencilla, no está tan... O sea, yo de mi cuerpo. Ajá, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más, Claudia? A mí los labios. Los labios es la parte más sexy que tú ves que tienes, la que más te gusta. Digo, cuando tú te miras al espejo y te dices, me encantan mis labios. Sí, sí, ya. Y a Frank, ¿de ti, de ti? La nariz, es que es serio. Es que es la nariz, es que es la nariz, es que es la nariz. Entonces ahora la pregunta es al revés, ¿qué te gusta a ti de Claudia y qué le gusta a Claudia? Los labios, fue una de las primeras cosas que me fijé que me gustaban de ella. Sí. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, yo más o menos voy a resumir, como ellos se conocieron según el en vivo que vi que hiciste, ellos se conocen a través de Nauta. A través de correo, ¿no? De correo, de correo Nauta y empezaron a charlar y surgió el amor y bueno, ya, ustedes ven, han pasado como cuatro, tres años y ya van juntos ya. Sí, yo pensé que eran dos, pero no son tres. Voy a decir dos, pero no son tres y todos los días cuentan. Así que nada, ustedes ven que ya esto es una muestra de que a través, a pesar de la distancia, se puede mantener. ¿No es verdad? Sí, sí. A ver, Claudia, ¿cuál es lo que te gusta, la parte que te gusta de Frank? Ah, lo que más me gusta es un huequito que se le hace. ¿Cuando son días? Sí, sí, es lo más bonito que tiene. No, lo más lindo que es, güey. Y la barriga. No, es lo más sexy que es, no es lo más bonito, es lo más sexy que se ve. Cada cual tiene su gusto. Entonces, a ver, la segunda pregunta que les tengo es un poquito más picántica. ¿Qué creen ustedes de los tríos? ¿Qué creen? ¿Cuál es su opinión cada uno? No es que si ustedes hayan un trío, no se me equivoquen. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a los tríos? Ahí porque yo no... Empieza tú, limón limonero, las mujeres primero, o sea, cortecía en la casa aquí. A ver, de los tríos yo pienso que eso es pura diversión, aventura, no sé, algo así, viste, algo nuevo, algo picante que le da la relación. La verdad que sí, algo, diría yo, la experiencia sería para divertirse, la verdad que sí. Ya un triángulo amoroso no lo vería muy bien porque es un poco más complicado. O sea, la gente que lo practique, todo está bien, ¿no? Pero como quiera que sea, vaya, ya lo que viene siendo acostarse tres personas, para divertirse no estaría mal, la verdad. Vale, sí, no como para practicar una relación de tres, sino como una noche ocasional. Es verdad, eso no estaría mal. Entonces, la que viene a partir de esa, ¿ustedes darían? ¿Se atreverían a hacer un trío? ¿Ustedes responden? ¿Quién toca la guitarra? ¿Quién canta? ¿Las maracas? ¿L? Ya, entonces no responde, no responde. Ya con la sonrita me lo responde. Bueno, vamos a seguir con la tercera pregunta que les tengo. Frank, es para ti. Ay, yo. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle un striptease a Claudio? ¿Cuál estás aquí, un striptease? Claro. Sí, porque siempre se ve que las mujeres son las que lo hacen, pero ¿tú te atreverías a hacerlo un striptease? Bueno, mira, yo me atrevería. De atreverme lo haría, ¿no? Pero no voy a hacer nada sexy. Eso va a ser, vaya, bachata, que hice ahí, la verdad. ¿Pero ya tú sabes a lo mejor es así, le gusta? Primero, porque no se bailan muy bien, que digamos. O sea, ningún tipo de baile. No, tienes dos pies izquierdos, de verdad, que sí. Claro, pero se bailan muy bien, que digamos. Musicalmente, tienes oído, para la melodía y esas cosas. Más o menos, no sé si. No, 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 no. Eso es oído cuadrado. Bueno, entonces eso se lo pregunto yo a Claudio. ¿A Claudio, tú te atreverías a hacerle un striptease? Sí. Ah, vale. Ahí la cosa cambia ya. Ahí la cosa ya cambia. Vale, vaya, esto está fuerte. Ay, Dios. Voy para allá. No te me cierres. No, no, no. Ya, sí, porque con el lenguaje corporal veo que ya te metáis cerrando. No, no, no. Voy para allá. ¿Se han expuesto alguna vez en algún lugar y lo han atrapado? Pero, cuidado, ustedes saben, en el arte. No, no, no. Nunca han hecho ese tipo de... No, no, para eso somos muy, ¿cómo digamos? Conservadores. Exactamente, o sea, ni por la calle andamos dándonos besos ni nada de eso. No, de hecho, no me gusta estar en la calle así, así como andan las personas. Esa gente que se come a besos en medio de un par que a mí no me gusta eso, la verdad. Es que lo hagan, lo respeto, pero no lo veo bien. Sí, claro, es el pensamiento de cada quien. Claro. Entonces, nunca se han expuesto de esa manera ni nada. No, no, no. Aparte, tú te imaginas una foto, Frank en máquina haciéndolo por ahí. Eso mismo, tío. ¿Me entiendes? Ya ustedes saben, no lo pueden comir. Salimos por todos lados, ¿no? No, no, no. Y si ven algo así en la noticia es falso, señor. No, seguro que es falso. Eso fue alguien con careta mía ahí, ¿no? Exactamente. ¿Qué se parecía a ti? Porque uno siempre tiene su doble. Es verdad, anda por ahí. Una barriga, un implante, no sé. Exacto, sí, sí. No, no son ellos. Entonces, a ver, ya me han dicho que no se han expuesto a ningún lugar, pero me imagino que lo hayan hecho en algún lugar arriesgado o de algo arriesgado a lo mejor que haya pasado en el momento. ¿Tienen alguna anécdota de...? En la piscina aquel día en la casa de San Juanau. ¿Cómo? ¿Qué día? La vez que fuimos a las vacaciones... Ah, sí, sí, sí. O sea, que lo más arriesgado que han hecho ustedes dos es en una piscina. Sí, a ver, pero en la piscina no había nadie. No había nadie. Sí, era como una de las madrugadas por ahí en la piscina, era bastante tarde ya. Pero no sé si me pongo en serio, porque eso es no ni nada. No, 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 no. Yo estoy segura que la gente ya lo ha experimentado o quisiera experimentarlo, no sé. No, era la gente no, porque Fran en máquina se va por unas piscinas. No, 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 no. No, qué, si ya estamos acostumbrados a todo eso ya. Nada que ver, entonces se fue a ellos solos, señores, no se me imaginen cosas de películas que no son cosas. No, 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 fue ahí un party y todo el mundo en cuero, nada de eso. No, no, no. Fuemos Claudia y yo en una piscina ahí, era como a las 1 de la mañana. ¿Era una casa familiar en la piscina? Sí, era una casa familiar. Y fue de madrugada. Y fue de madrugada, no, no fue de día. O sea, no había nadie. Lo que cinco minutos después pasó el custodio por ahí, de vigilar, yo le dije a Claudia, ojo, eh, cinco minutos antes y nos coge Aguilar. A lo mejor el custodio pasó cinco minutos antes, pero se salvó. Ojo, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor él se asoma y dijo, eh. Continúo, continúo. Ya esta no es tan picante, ya esta es muy suavecita. ¿Qué es lo que le gusta a Fran en máquina de Claudia? ¿Y qué es lo que a Claudia le gusta a Fran? Empieza. Empieza tú, que siempre soy yo la del muerto. Lo que más me gusta a mí de ella, bueno, es ella completa, la verdad que sí, no tengo que... Es ella. La verdad que sí. Ya era cuando fuera los corazoncitos. ¿Qué corazones? Los corazones en edición. ¿Por ahí algún efecto que saca el corazón? ¿Cómo no? Ya él lo puso en un video. Tengo que ver eso entonces. Tengo que esperar para verlo. Sí, sí. Entonces lo que te gusta es ella completa. Ella completa, la verdad que sí. Sí, porque para eso, fíjame, una mujer tiene que ser, vaya, la mayoría de las cosas, ¿me entiendes? Y la personalidad. También la personalidad como que no todo, todo, todo. Perfecto. La verdad que sí. Y a Claudia. No me diga la misma respuesta. Esa es huequita, eh. Es huequita, eh. Es huequita. Mira, tú no estás con un hombre con los huequitas. ¿Entiendes? Eso fue una parte del cuerpo. Sí, no, no, no. En alguna parte, tuviste los labios. Bueno, hemos subido como 30 libras de que nos conocimos los dos. No, sí, sí. Sin creerme que sí, que estaba viendo las fotos. Es la estabilidad también de la pareja, estar junto, la tranquilidad. Sí, sí. A Claudia no le sirve la ropa ya, así que... Víjate, mío, que eso no iba en el video. La gente no tiene que enterarse. Te tengo que ir con el video porque acuérdate que a la gente le gusta el chisme. Sí, va. A ver, Claudia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? De él. No lo voy a mirar porque si no me puedo nerviosas. No, lo que me gusta de él es que siempre es ahí, atento, viste. Me malcria demasiado. Ya. Cariñoso, así. Cositas así. Entonces, ¿te gusta esa parte? ¿Y por qué me peleas? No, no. Esa parte ya no me gusta. Ya, eso es lo que no te gusta. Ojalá el compañero no tiene hambre. Tú estás esperando, las pizzas son horitas. Horitas, ahorita las pizzas. Todavía nos queda una directa. Todavía, sí, sí. Tienen que verla directa en su canal, señal. Entonces, a ver. ¿Escuchaste? ¿Te gustó su respuesta? ¿Lo que más le gusta de ti? Sí. ¿Era lo que esperabas? ¿Era lo que esperabas? Más o menos por ahí sabía que venía la cosa. Es casi lo mismo que ella dijo. A ver, que tú dijiste que venía, pero bueno, ella fue más detalle. Sí, yo me fui a lo sentimental, ese palo físico ahí, a lo fácil. No, pero es que la verdad, o sea, es todo incluido ahí, ¿me entiendes? Sí, de hecho, cuando yo lo conocí no era así de gordo. ¿Verdad que sí? Este fue Camagüeya y hay comida aquí en Camagüeya. Deja que ir a La Habana a la croquetería y todo eso ahí. No, es que en La Habana tienen que cambiar más, entonces... También, también, también. Claro, claro. Correr detrás de los P4, de los... El P11, que sea muy intenso. Ese es el problema. Sí. Entonces, nada, vamos a seguir con la próxima pregunta. ¿Cuál crees que sea el ingrediente para que una relación funcione hoy en día? Ustedes saben que, desgraciadamente, bueno, los jóvenes, y nos incluimos en eso, a veces nos vamos por lo fácil y las relaciones últimamente como que duran poco, ¿no? Entonces, yo me imagino que tenemos un secreto para haber durado tanto tiempo y a la distancia y se lleven tan bien. ¿Cuál ustedes creen que sea el ingrediente para que una relación funcione? Para mí la confianza, sobre todo confianza, porque nosotros mismos, como estábamos en las relaciones a distancia, mucha gente me decía, no, que amor de lejos felices los cuatro, no sé qué, pero no. ¿Qué tiene que ver? No. ¿Por qué siempre tienen que decir que eso? No, no, no. Si tú confías en la persona que tú tienes, o sea, por mi mente nunca me ha pasado que fueran en La Habana allá solo, haciendo sus cosas, y no, no, eso nunca ha pasado. Para mí la confianza. Exactamente, ¿no? Y que si hubiera pasado, a veces el propio enemigo es uno mismo, ¿no? Y si tú te pasas eso por la cabeza, lo ibas a dejar. Porque iba a empezar en la desconfianza. Sí, claro. Y a ti, Frank. Yo creo que, aparte de eso, es respeto también. Tiene que existir un respeto entre las dos personas, ¿no? Y empatía, ¿no? Porque si no son personas que tienen ciertas, o sea, que encajan, nunca en la vida van a llegar a más, ¿no? Porque si tienen muchas diferencias y no se van bien, y encima de eso no se respetan y no les tienen confianza para que estén juntos, ¿me entiendes? Sí, sí. Ya mátense una vez ahí y dale camina porque al final… Sí, eso es lo que ahora se estila. Sí, claro. Ahora se estila mucho eso. O sea, un aquí te pillo, aquí te mato y adiós, ¿me entiendes? Ya las personas no quieren esforzarse en que la cosa funcione. No, ya no quieren nada seria. Es verdad. Sí. Entonces, resumiendo, la confianza, la empatía, el respeto… El respeto… Y la comunicación también. La comunicación, mucha comunicación, ¿cómo que no? Sí, muy importante. Así que nada, ya ustedes saben, si quieren, ustedes son jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, pero bueno, ese es el secreto de esta pareja, para que hayan durado tanto tiempo y van a durar muchísimos más. La última pregunta, que bueno, no es tanto una pregunta, sino ¿qué consejos o experiencia quisieran aportarle a mis suscriptores, a sus suscriptoras, a la gente que nos está viendo? ¿Con respecto a qué? A esto de las relaciones, del amor, de la pareja, la intimidad, de lo que va el video. Ya. Bueno, Claudia, dale, meter. ¿Pero por qué a mí siempre? Limón, limonero. Limón, limonero. La niña primero, el canal es una dama. Esa es para copiarme. No, chica, no. Es muy caballeroso, es muy caballeroso. A ver, el consejo es como tal que… que se quieran. Si no hay amor, créeme que la relación va a ser una basura. Llega y pon. Y experiencias así, con algo que te haya pasado, que quieras aportarle a lo mejor a las personas. Alguna historia que contar de Fran y… Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Este año, este mismo año, el 2020, estuvimos separados seis meses sin vernos por la pandemia. Sí. Y entonces hubo momentos que… ¡Ay, sí! Que nos dejamos… ¡Ay, que no! ¡Ay, que ya! Ustedes se concentran ahí, que algún día lo volverán a ver y ya. Tienen que confiar a la persona. Exactamente. Exactamente. Sí, a veces nos enfocamos y nos ponemos temerosos ahí, pero bueno… Sí, como digo yo, me da la depresión. Me da la depresión, exactamente. Yo creo que… Yo creo que algo que tienen que hacer las dos personas sería ponerse uno en el lugar del otro. Eso también es muy importante. En el trabajo, con la familia, con la realidad que cada uno vive y de esa manera poder llegar a un consenso, un acuerdo, trazar metas juntos y poder crecer, ¿me entiendes? Pues si una persona para que crezca, necesita enfocarse, dime tú, dos personas. Entonces, entre dos es mejor, ¿ya? En la unión está la fuerza, entonces se enfocan los dos en una misma meta, un mismo objetivo, yo creo que es mejor, ¿entiendes? Y esa forma, más que una pareja, pueden llegar a ser amigos, de contarse las cosas, tener confianza y eso, ¿me entiendes? Ese sería tu consejo. Mi consejo es. Me encanta, me encanta el consejo. Y alguna experiencia, además de la que contó Claudia, ¿alguna experiencia que tengas para contar aquí, que hayas pasado juntos y que aporte además a los suscriptores algún tipo de valor? Oye, viajar junto con tu pareja, viajes, donde quieran. O sea, así sea sentarte en una esquina o irte por una provincia o en tu país. Que viajaron juntos, ¿verdad? Sí, viajamos, vayamos juntos. Esa es la experiencia, que viajaron hace poco juntos, ¿no? Y cómo les fue por allá. Magnífico, ¿verdad? Que sí. Y vayamos a una ciudad muy, muy bonita, la recomiendo mucho y la verdad que sí. Hay que mejorar cosas como todos lados, pero verdaderamente la recomiendo mucho, como que no, muy tranquila sobre todo. Sí. Y se come muy bien y barato. Uf, baratísimo. Baratísimo. Yo estoy viendo los videos y me encantó, la verdad. Bueno, el restaurante, el mejor restaurante de vayamos, tú vas al tablado aquí, que está buenísimo. Sí. Y con la mitad del dinero que tú te gastas en el tablado, comes en el mejor restaurante de vayamos y te llenas. Sí. Y tienes para llevar. No, te llenas de decir, ay, no me cabe más. Y unos platos de cocina internacional. O sea, ahí va un chef eso, a darle una estrella Michelin y se la merecen. Sí. Y una cubanía en ese restaurante y una atención, un todo. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama? La Cuchipapa. La Cuchipapa. Se llama Bar Mezón La Cuchipapa. Sí. Recomendado aquí. Súper recomendado. Eso está, vaya, para qué explicarte. Ni por Claudia. De todos los restaurantes que he vivido en Cuba, que no han sido muchos, pero bueno, he podido ir a La Habana, Camagüey, aquí, hasta ahora, yo me quedo con ese. No. Sin cuestión de ningún tipo. Bueno, entonces, si algún día visito vayamos, yo también quiero ir a Perú. Recomendado. Porque ya me han dado hasta ganas de comer. Bueno, Claudia y yo lo que gastamos fueron 20 dólares. Se acabó. Entre yo y yo y comimos y tomamos y… Entrante de todo. Entrante, postre, 20 dólares. Sí. No tú puedes decir eso en ningún lado. Y te estoy hablando que es rico. Es que yo creo que una persona normal se gasta 20 dólares en ella en un restaurante. Aquí te gastas 20 dólares. Y en la pareja entonces ya son 40. Sí. Así es mi tico, eh. Candela. Bueno, ya ustedes saben, viajen mucho con su pareja. Viajen con su pareja. Exacto. Vivan nuevas experiencias y compartan que es lo más importante. Déjame dejar el papelito a un lado. Compartan que es lo que al final nos vamos a llevar de esta vida. Seguro que sí. Sí. Así que nada, espero que les haya gustado la entrevista. Me porté bien. Sí, a mí me gustó, a mí me gustó. ¿Cómo que no? Me porté bien. No me puse intensa. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, una vez más, Fran, por avisarme que… El placer fue mío, veía de eso. Fue nuestro, mijo. Fue nuestro, el placer fue nuestro, el placer fue nuestro. Tienes que acostumbrarte a Fran. El placer fue nuestro, la verdad es que sí. Sí, sí. Dale, muchísimas gracias, Claudia, también, por estar acá, por el carisma y por esa estrella. También que te caracteriza. A los dos los quiero muchísimo y espero colaborar cuando vaya a La Habana. ¿Seguro? Tú sabes que estás ahí. Ya. Olvídate de eso. Fran se compromete a llevarte un lugar muy lindo. Vale. El malecón, el malecón tiene unas vistas lindas. Al atardecer. El atardecer del malecón está lindo ahí. A mí me encanta el mar. A mí me encanta el mar y para allá vamos. Peña, la tradición de los vaneros es planchao, caneca y malecón. Y guitarra. Y rosita. Que a mi lecón nos va a tirar la foto en el Capitolio. También. La guajera, tú sabes. Oye, la guajera, tiene que ser para el Capitolio tirarse una foto. Ya, perfecto. Entonces, nada, mi gente. Muchísimas gracias, verdad, por estar aquí una vez más. Y nada, suscríbanse al canal, compartan si les gustó el video y denle like. Los quiero muchísimo, muchísimo. Chao, chao. Chao.